Una nota, no sé si ustedes recuerdan en el programa anterior, el martes pasado, que estuvimos con el presidente del Centro Comercial Industrial de Lanús. Él nos comentó que tenía una cena, lástima que no nos invitaron, porque podríamos haber aprovechado, ¿no? Hubiese estado bueno. ¿Qué te parece? Aparte, después las críticas son mucho más positivas, más lindas, acompañadas de una linda cena. Bueno, fue por el cambio de autoridades del Rotary Club de Lanús, donde cambiaron las autoridades, y la presidenta que está a cargo en este momento, la flamante presidenta, es la señora Estela Pazzi, que la tenemos en línea y espero que nos esté escuchando. ¿Es así, Estela? Hola, sí, hola, buenas noches, muchas gracias, Roxana, por tu invitación. Y bueno, sí, soy flamante presidente desde el martes pasado, como ustedes conversaban sobre la lluvia. Fue un martes una lluvia terrible, igual que hoy. Pero bueno, sí, estoy muy contenta. Bueno, el PAS presidente, que sería el presidente que salió, es Jorge Bogado. No sé si ustedes también lo conocen. Bueno, nosotros tenemos las reuniones... Perdón, Jorge Bogado tenía una gran participación en el Centro Comercial Industrial, ¿no? Sí, exactamente, Roxana. Él participa en la junta directiva, en la comisión de la... Está actualmente. Sí, 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 está actualmente y ahora va a ser en la parte de Rotary, como PAS presidente, pero está en la parte de membresía. De membresía es la parte que tenés que traer, hablar con la gente y traer socios nuevos al Rotary. Eso es lo que nosotros le decimos membresía. Bueno, yo antes que nada, Roxana, quiero agradecer infinitamente la generosidad que tiene la Cámara de Comercio de Lanús, porque nos permite todos los martes realizar nuestras reuniones de nuestro Rotary. Y aparte, nos prestan las instalaciones cuando tenemos que hacer algún evento, sea de polio, sea cuando hay donaciones de sangre. Y ellos, inmediatamente, cuando solicitamos, nos prestan las instalaciones. Así que, un agradecimiento enorme, enorme, y a su presidente, Walter Monzón, que creo que vos le hiciste el reportaje la semana pasada. Exactamente. Y ustedes, entonces, ¿dónde están ubicados? El Rotary Club de Lanús que usted representa. Claro, nosotros hay clubes rotarios que tienen su sede propia. Nosotros en Lanús no las tenemos, y como te comentaba... Ah, por eso utilizan las instalaciones. Claro, la Cámara. O sea, todos los martes o martes por medio, según las actividades que tengamos, las realizamos ahí 20 y 30 horas. Bueno, no sé qué comentarte que nuestro Rotary... No, que nos cuentes un poco, perdón, te voy a tutear, que nos cuentes un poco qué se necesita para entrar al club, ¿no?, para hacer un Rotario. Claro, yo te voy a decir, el Rotary se fundó un 23 de febrero del año 1905 con un abogado que se llamaba Paul Harris, de Chicago, y él lo fundó en ese año, el 25 de febrero de 1905. Bueno, para ser Rotario vos tenés que tener voluntad para servir, para atender, para estar en contacto con la gente de tu zona, digamos, para hacer el bien, como lo dice la palabra, ¿no? El Rotario ayuda mutuamente a la gente, digamos. Lo hacen en forma adhonoren. Adhonoren, todo adhonoren, Roxana. Sí, sí, todo adhonoren. Y bueno, cada Rotary tiene su, digamos, sus metas. Nosotros siempre, todos los años, venimos ayudando al Oncológico de la NUS y también nos dedicamos a hacer reuniones para enviar estas recaudaciones a polio. Polio, ¿viste? Siempre estamos pendientes de que, porque siempre hay algún brote en algún lado del mundo. Porque Rotary, Roxana, está en todo el mundo, en todo el mundo. Nosotros en la NUS, o sea, Buenos Aires tiene un distrito que es el número 4905 y abarca unas zonas que se dividen en 34 zonas, ¿entendés? Y bueno, nosotros, ahora, por ejemplo, si vos te alejás, si vas a Santiago del Estero, si vas a Mendoza, cada provincia tiene su distrito. Bueno, y como así también en Europa, en España, en todo el mundo. O sea, que vos viajás por el mundo... Perdón, perdón que la interrumpa. Entonces, ¿hay un Rotary en cada localidad y aparte en cada provincia? Claro, o sea, en cada localidad, como fue Lanús, Avellaneda, te nombro las de acá, en Quilmes, en Bernal, en Lomas de Zamora, hasta Mar del Plata, donde me digas, en Chascomús, hay un Rotary. Y ese Rotary depende del distrito que te corresponde. Nosotros, que es la provincia de Buenos Aires, es el 4.905. Y nosotros, los Rotarios, dependemos del Rotary Internacional, que está siempre en Estados Unidos. Pero cada distrito tiene un gobernador. ¿Me explico más o menos, Roxana? Sí, sí. Bueno, entonces, nosotros ahora, como asumí yo en julio, siempre cambian los presidentes y los gobernadores. Ahora tenemos un gobernador que es de los polvorines, que se llama Gustavo Arce. Y él va a ser el gobernador hasta el año próximo que se cambian las autoridades. Bueno, pero tenemos 34 zonas de distritos, digamos, ¿no? Sí. Pero siempre dependemos del Rotary Internacional, que en este momento siempre... Es lo que comanda, digamos. No sé si es el que comanda, digamos... El que comanda, exactamente. Y en cada localidad tenemos un gobernador. Y aparte, en cada Rotary, que sería, como yo te comento, la NU, bueno, hay un presidente con su comisión. Claro. Y de acuerdo a las necesidades de cada lugar, ¿no? Porque no son todas las zonas iguales. Bueno, ahí actúan de diferente manera, me imagino, ¿no? Exactamente. Claro, vos, si te toca una zona rural, tal vez te dedicas a ayudar de otra manera a la gente, que es una zona más precaria. Igualmente, nosotros en la NU, aunque es una zona linda, digamos, igual tenemos para ayudar a mucha gente. Está el comedor de la Ribera, están los hospitales, que nosotros... Está para el Día del Niño, que nos dedicamos también a buscar comedores, que siempre necesitan, aunque la zona no sea tan necesitada de... Pero siempre hay alguno que nos volcamos para ayudarlos. Y después también hacemos para el Día del Jubilado, también nos encontramos con algún centro de jubilados que necesite, y le hacemos como una recreación, y bueno, llevamos alimentos, o pasamos un ratito, un rato agradable con los abuelos. Qué lindo, qué lindo. Distintos eventos, digamos, para convocar gente, y para darnos solamente ayuda a veces económica, ¿no? O lo que necesiten en ese momento en cuanto a insumos, o bueno, depende, ¿no? Exacto. O alimentos también, sino también para brindarles compañía y alegría, que tanta, ¿no? Que nos hace falta. Claro, no es solo, claro, es pasar un momento... Es compartir, es compartir. Es compartir, es compartir. Dices, o sea, a los niños les encanta que les lleven una persona que les anime, con globos, ¿viste? Y pasan un rato alegre con sus juguetes. Y los abuelos también, porque necesitan, ¿viste? Que los visiten, y bueno, pero también... Y ahora para las vacaciones de invierno, perdón que le interrumpa. Y ahora para las vacaciones de invierno seguramente deben estar armando algo, ¿no? Interesante para los chicos. Estábamos armando, estábamos armando. Lo que pasa es que mi presidencia, como empezó ahora hace poquito, pero igual se continúa. Es la rueda rotaria que continúa. Cambia el presidente, cambia la junta directiva, pero todos continuamos trabajando juntos. También lo que es muy importante, Roxana, lo que hacemos todos los años para el día de la donación de sangre, que es el 14 de junio, lo hacemos siempre en la Cámara de Comercio, con el oncológico y a veces con el acceso. Tenemos las doctoras que vienen con su equipo, y viene muchísima gente porque hacemos publicidad en las radios, y aparte enviamos joyetos a la gente. Bueno, pero estamos primero nosotros en Comedios, no se olvide, AM1220. No, 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 te vamos. Cuando nos tiene que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Roxana, ahora... Los primeros de la lista tenemos que ser ahí. Sí, van a ser ustedes los primeros. Cuando hagamos para el día de la polio, te voy a invitar. Bueno, cómo no, y a Emanuel también, así nos acompaña Emanuel. Sí, cómo no, a los dos, a los dos ya los estoy invitando. O sea, que lo que no hace el Estado, lamentablemente, bueno, por suerte hay gente solidaria, y con buena predisposición, como para actuar y, bueno, tapar baches, ¿no? Que son muchos los que hay en todos los sentidos. Y aparte, claro, también para fin de año, Roxana, elegimos, tenemos varias escuelas de la zona, pero escuelas del Estado. Entonces buscamos al mejor compañero de cada colegio. No por las notas, porque lo que más vale, yo digo, es el compañerismo. El compañerismo, claro. Las notas son importantes. Seguro. Las notas son muy importantes, pero vos sabés que te elijan en tu grado o en tu aula, mejor compañero es lo más... Ah, es un honor, es un honor, qué lindo. Entonces, sí, les entregamos unas medallas, un pergamino, y también hacemos como un refrigerio para los chicos de las distintas escuelas. Me parece muy lindo, muy lindo, muy interesante. Gracias, gracias. Me parece que mi compañero Emanuel quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Estela? Primero, mis felicitaciones. Y quería saber si es la primera vez que hay una mujer de presidenta, y si es así, si la responsabilidad es mayor o no. No, mira, yo soy la segunda. Yo te cuento, si tengo tiempo, nosotros teníamos un Rotary satélite que pertenecía al Rotary Lanús, porque éramos muchas amigas mujeres, 13 o 14, y entonces no estábamos siendo Rotary, estábamos en el satélite. Pero luego, en un momento, los señores del Rotary de Lanús nos invitaron a ser Rotary y entramos todas. Y el club, en un momento, imagínate, de tantos socios se hizo el doble, 26 somos ahora socios, imagínate, y la mitad mujeres. Y bueno, la primera mujer fue la señora Angélica Rousy, hace dos años, juro que en la pandemia. Y ahora, bueno, me dijeron a mí, ¿por qué no exististe de acuerdo a tus camaradas? Nosotros, en vez de decirle compañero, nos decimos camaradas, los Rotary somos camaradas. Entonces, ellos te eligen, viste los camaradas, Rosarios, y bueno. No, para mí fue un honor cuando me eligieron este año, y la verdad que voy a tratar de hacer todo lo posible, porque nuestro querido Rotary Lanús sigue brillando, como hasta ahora. Porque nosotros, yo te voy a contar algo, nosotros como somos, o sea, nosotros pagamos una cuota de Rotary Internacional, y luego eso, de acuerdo a los buenos, digamos, a la buena función del club, después te dan como una subvención, eso, de Rotary Internacional. Y con esa subvención, que es en dólares, nosotros siempre ayudamos al oncológico, porque les hemos entregado muchos, muchos elementos para sus pacientes de oncología. Más o menos me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hacemos lo imposible para lograr esos, no son puntos, pero son como premios que nos dan a cada Rotary, viste. Si vos te lucís más que otro, bueno, ahí tenés ese regalo, digamos. Entonces, nosotros lo volcamos casi siempre en el oncológico, que es el que más necesita, viste, porque necesita mucho de nosotros elementos, elementos, digamos, ¿no? Elementos para los trabajos que tienen que hacer con los enfermos. Así que sí. Perdón, para ir cerrando, por ejemplo, si Emanuel quiere ser Rotary, ¿cómo tiene que hacer? Ah, bueno, lo va a participar. Para participar, como... Yo digo, no sé si Emanuel quiere ser Rotary. Me encantaría, me encantaría. La verdad que sí. Me encantaría. Pero digo, bueno, para que los oyentes sepan cómo es el mecanismo, digamos, para poder ingresar. ¿Cómo debería hacer? No, nos tienen que visitar un... O sea, primero tenés que venir a las reuniones y ver lo que es Rotary, porque Rotary no es solo... Nosotros cenamos, pero no es cenar. En las reuniones está el que hace, como te digo, membresía. Otro socio se dedica a polio. Otro es de la Fundación Rotaria. Otro es de efeméride. Nosotros hacemos todo, digamos, cada uno tiene una participación. Entonces, no te aburrís en Rotary, porque, viste, hablamos todos. No es que hablas solo el presidente. Viste, uno le da la participación a los camaradas. Entonces, vos viniendo, si a vos te gusta ayudar a la comunidad, ya está, ya nosotros decimos, si te gusta eso, si vos servís para la, para, ¿cómo te puedo decir? Para hacer esto, todo lo que yo te estuve contando, viste, es ayudar a las... Ser solidario. O sea, tener empatía por el otro, saber las necesidades que hay hoy en día, que son muchas. Siempre va a haber algo por hacer. Claro, claro, siempre, y todo suma. Mirá, siempre, siempre es todo suma, y siempre encontramos algo que, viste, que no sabíamos, y bueno, lo vamos incorporando en nuestros proyectos. Porque son, nosotros tenemos que formar, por ejemplo, tantos proyectos en el año, y después los tenemos que ir realizando. Viste, todo es así. Pero sí, el que le gusta, digamos, ser rotario, es eso, tener voluntad de servicio con la comunidad, con la comunidad, o bueno, puede ser con... A veces también se juntan dos rotaries vecinos, por ejemplo, puede ser con Lomas, la luz con Lomas, y hacen otros proyectos más importantes. Claro, porque se potencian, digamos. Se potencian, entonces... Exactamente, sí, Roxana, vos me entendiste lo que yo... Mi pensamiento, lo que te quise transmitir. Por cierto. Así que... Sí, sí, sí. Pero bueno, el que tenga la voluntad de que nos visite, y nosotros les vamos a comentar cómo se puede ser rotario. Porque no es solo... Mucha gente dice, ah, porque se reúnen a cenar. Sí, cenamos porque estamos... O hacemos una, digamos, una picadita, como aquel que dice, ¿no? Pero estamos en reunión, pero siempre pensando en hacer proyectos y en hacer servir a los demás. Me parece muy bien, muy bien. Una noble meta. Muy noble. Gracias. Muy noble lo suyo. Muy chuchis. Bueno, te estaba tuteando, bueno, sigo tuteando. Te sigo tuteando. Sí, no, Roxana. Porque empecé... Tienes que tutearme. Bueno, Estela, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, el trabajo que estás desarrollando, que es muy difícil, me imagino. Gracias, gracias. Y, bueno, y con esto estás convocando a un montón de oyentes que seguramente nos están escuchando y, bueno, a veces dice uno, uy, no puedo hacer nada. Sí, con poquito, con lo que uno tiene, con voluntad, ya con tener voluntad, creo que es el primer paso. Es el primer paso. Es el primer paso. Claro, yo te digo, cuando uno, por ejemplo, cuando nos unimos, por ejemplo, en pos de un objetivo común, sea cual fuera el proyecto, somos capaces de lograr cosas extraordinarias, porque yo tendría miles de cosas que contarte, lo que hacemos, ya te digo, siempre nuestra meta es el oncológico, porque el oncológico es el que más necesita para los enfermitos, ¿no es cierto? Ya lo creo. Pero hacemos, es lo más, pero siempre tenemos otros proyectos. Pero siempre nuestra visión es para el oncológico. Pero, bueno, fue un placer. Bueno, este la pasa y no la demoramos más, porque sé que tiene más actividades, que está trabajando. Y, bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo. Y seguimos en contacto. ¿Cómo no? Y los esperamos a los dos. Bueno, cómo no. Gracias. Ya conocen dónde estamos reunidos los martes. Muy amables, ¿eh? No, por favor. Un placer. El placer es nuestro. Un besito grande, adiós. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Buenas noches, gracias. Qué interesante.